Ya lo ves Sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí Dando lata Aunque a veces se acalambran mis ganas En cambio tú Te ves nerviosa Tema cada pálida o querosa Yo a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien Y en cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Y de veras que que mal te miras Sin el que más te quiere mi alma Ya lo ves Sigo vivo Con la misma pila de optimismo En cambio tú Te ves nerviosa De macrada pálida o querosa Yo a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermen Pero afortunadamente duermo muy bien Y en cambio tú Y en cambio tú De veras que te ves De veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que no lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Música 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 Música